Stanley Creative Haciendo dinero diario es lo mío Por eso es que en mi madre yo le confío porque hay muchos que dijeron que eran de los míos esos fueron los primeros que almaron sus líos Lo digo la有點 así Y a mi no me te llamando Y estamos en tus bloques joseando tengo tus putas meten el bando De la nosta Estamos controlando Con el fuenelmo a respetar los rangos Ellos hablan de chis E� ANY D Quz Y Tá Na Biggeles hablamos balazos Hablamos balazos A mi no me te llamando Y estamos en tus bloques joseando engo tu puta meten el bando De la no Ruba estamos controlando Con el fuenelmo a respetar los rangos Ellos hablan de chis E determine my nigg CEO Ignora vicaré, hablamos balazos Eh, hablamos balazos Seguimos chilling en el bloque calentón Con unos lentes oscuros pa' disimular el bajón Uno siempre para en pinta y con la link en basofón Y mi día tiene más nubes por el humo del baño Me busco los tuyos, lo ajeno Tu jeba dice que estoy bueno Siempre la sueno cuando freno Eso aquí los chavos, aquí los tengo Cuando prendo uno me pongo loco Cuando me bloqueo y contra me enfoco No me hables de gente que no conozco Si tú no eres puro, pues yo tampoco Eh, eh, eh Páramo en el bando Rulay Tenemos la mala y liga con Spray Llegaron las malas que vienen por ahí Tiran pa'les, vengo que no son mi site Cuando prendo uno yo me pongo fly Con la grasa nueva que vino a Dubai Estamos con los Tigers, no me hables de Jay Si yo tomo bofón y que doble por ahí A mí no me está llamando Y estamos en tus bloques joseando Tengo tus putas, me interpendo De la nueva estamos controlando Cuando frenemos respeto a los rangos Ellos hablan de chismes, my nigga Y uno de vicaria, hablamos balazos Eh, hablamos balazos A mí no me está llamando Y estamos en tus bloques joseando Tengo tus putas, me interpendo De la nueva estamos controlando Cuando frenemos respeto a los rangos Ellos hablan de chismes, my nigga Y uno de vicaria, hablamos balazos Eh, hablamos balazos All these niggas, they be chanin' nigga Mama told me go and get them racks and figures Cause these bitches on me, ain't no capping, nigga I remember they were laughing, niggas Now I'm coming up, now they fuck with niggas Oye, niggas rast, I'm gonna pull the finger Eh, eh, I'm run, Ricky run It's chocin' on, baby, keep it going Money stack up to the ceiling, now they stun Say the niggas, I do that shit for fun Do that shit for fun I was stuck up in my old ways, now nigga A mí no me está llamando Y estamos en tus bloques joseando Tengo tus putas, me interpendo De la nueva estamos controlando Cuando lleguemos respeto a los rangos Ellos hablan de Chimmy, my nigga You know that we carry, hablamos balazos Yeah, hablamos balazos A mí no me está llamando Y estamos en tus bloques joseando Tengo tus putas, me interpendo De la nueva estamos controlando Cuando frenemos respeto a los rangos Ellos hablan de Chimmy, my nigga You know that we carry, hablamos balazos Eh, hablamos balazos Bando 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 Rango Bazo Bando 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 Gracias por ver el video.